Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trailer College. Este es el informe diario para el día miércoles 22 de junio de 2011. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.4376, con tendencia todavía al cista en el gráfico de 4 horas, luego del quiebre de dos líneas, una de velocidad y una de tendencia más bajista, por supuesto, que llevó al precio de la moneda europea a 1.4432 en el máximo del día de ayer. Martes, que además coincidió con la apertura de la sesión asiática de hoy miércoles. Ha perdido velocidad, sin embargo, la tendencia al cista, como se ve en el indicador de momento, y saliendo de una zona de sobrecompra de indicadores de fuerza relativa, que en verdad no ha llegado a tocar, pero todo indica que puede haber una baja del euro si es que quiebra la zona de primer soporte, 1.4340, en cuyo caso 1.4320 y 1.4285 van a ser las siguientes zonas de soporte. Hay una línea de tendencia que también se puede trazar uniendo los últimos mínimos ascendentes, que justamente pasan en la vela próxima de 4 horas por 1.4340, por eso hemos fijado esa línea de soporte. En dirección al cista, 1.44, 1.4435, justamente la zona de máximo del día de ayer, y 1.4460 son los objetivos para tener en cuenta. Vamos a pasar a la libra esterlina, que cotiza 1.6124, frente al dólar con tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas el precio que quebró, una línea de tendencia de corto plazo que unía los últimos mínimos ascendentes, y aceleran estos momentos a la baja con soportes en las zonas de 1.6090, 1.6060 y 1.6025, con objetivos al alza en 1.6165, 1.6210, 1.6245. Esta línea larga que aparece en este gráfico se puede apreciar mucho mejor en el gráfico diario, donde sí hubo un quiebre de línea de tendencia alcista, esto ya se había producido hace varios días, pero no había una confirmación todavía de este quiebre. Ahora sí, ya todos los indicadores se tornan a la baja, y es muy probable que veamos una rariz bajista de la libra mucho más importante en las próximas jornadas. El dólar yen cotiza 80.17 sin cambios, prácticamente sin movimiento este cruce, que tiene una tendencia totalmente lateralizada, muy difícil de operar en estos últimos días, con soportes en las zonas de 1.7995 y 1.7970. Objetivos al alza, resistencias en 1.8045, 1.70, 1.80105, claramente es muy poco operable el par dólar yen. El que está mucho mejor es el dólar canadiense, que cotiza 0.9751, en estos momentos con una tendencia que lentamente se va tornando al alza en el gráfico de 4 horas, pero después de una baja muy importante, a la cual había seguido a un alza también bastante importante. Es muy de ida y venida el dólar canadiense, realmente muy bueno para colocar posiciones en el corto plazo con objetivos al alza en 0.9770, 0.9795, 0.9825. Los soportes 0.9730, 0.9710 y 0.9695, porque fijamos en 12, bueno, justamente acá hay un mínimo muy importante en la zona de 0.9712 en los primeros días del mes de junio. Finalmente el dólar australiano cotiza a 1.0582, frente al dólar también muy lateralizado en las últimas horas, pero con un sesgo bajista para lo que queda del día, todo indica que se quiebra esta corta línea de tendencia que se ha formado uniendo los últimos mínimos ascendentes, que en realidad ya se ha producido ese quiebre, pero el precio volvió sobre la misma. Tiene nuevos soportes en las zonas de 1.0555, 1.0520, y 1.0475 a la postre, la mínima de la semana pasada. Dirección alcista, 1.0605, 1.0635 y 1.0660 son las zonas de resistencia para tener en cuenta. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos pueden escribir como siempre a info.tcollegeweb.com o visitarnos en nuestro sitio web www.tcollegeweb.com Tengan todos, decíamos, una excelente jornada de operaciones y nos vemos mañana jueves.